Ya escuchábamos a José Antonio Crespo y ahora toca escuchar al doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo estamos, doctor? Los saludamos con mucho gusto. Bienvenido. Buenos días. Buenos días. Les gusta hacer contrastes, ¿eh? Claro, como está la sociedad. Imagínense que nos quedáramos con una sola visión. No, no, tenemos que consultar, por supuesto, a nuestras fuentes fidedignas. ¿Y qué mejor que ustedes, doctor? Y que usted. Bueno, yo mismo tendría mis dudas sobre mí mismo, pero... No, ¿cómo crees? Ni modo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Bueno, no fueron tres años, ¿eh? Son tres años del triunfo, pero de ejercer el poder, pues son dos y tantos. Bueno, que Tres Manera empezó a ejercer el poder desde que ganó, acuérdese. Digo, Peña Nieto le entregó las llaves, casi se iba corriendo, es decir, casi lo que está pasando aquí. Es decir, ¿no cree usted? Desde que llegó empezó a gobernar en el primer julio. Depende, depende de cómo que llame ejercer el poder, puesto que las secretarías y el dinero estaban todavía en manos de Peña. Vaya manos para tener el dinero de todos nosotros. Pero, en fin, como quiera que sea, es una empresa muy ambiciosa, un tiempo relativamente corto y unos medios que nunca serán los adecuados. El proyecto ambicioso es el cambio de régimen. Una cosa es el cambio de gobierno. El gobierno es solamente una parte del régimen, pero el régimen son muchas otras cosas. Es toda la estructura institucional, todos los poderes fácticos, todos los otros que también ejercen poder, además del gobierno, y donde se encuentran los grandes obstáculos. La idea de cambiar el régimen no es clara, no es fácil, pero menos fácil es si no es clara. En otras circunstancias, por ejemplo, cuando hay una revolución socialista o cuando hay un derrocamiento de una dictadura, más o menos se sabe qué es lo que se quiere. Aquí la guía es una sociedad menos corrupta y más enfocada a los intereses de los grupos que están hasta abajo en la pirámide social. Pero no hay un mapa. No lo puede haber, además no hay una ideología. Ya veo que a algunos les molesta la falta de una ideología clara, pero por otro lado, las ideologías al final terminan por alejarse de la realidad. Y sí, son un mapa, pero un mapa que nadie ha podido seguir. Los franceses lo hicieron con fraternidad, libertad, igualdad, y bueno, la fraternidad y la igualdad no son características de Francia. Los soviéticos era la llegada a un sistema sin clases sociales. Pasando por el socialismo y luego llegando al comunismo, nunca llegaron ni nada por el estilo. La revolución mexicana tenía una ideología muy vaga y en esa se quedó algo de justicia social que durante un tiempo se consiguió y luego se vino abajo. ¿Cuál es el proyecto que propone Andrés Manuel en sus libros de un nuevo proyecto de nación? Pues sí, algo no muy ambicioso, algo menos desigual y más honesto. Un par de elementos centrales en la vida colectiva de los mexicanos, de todos nosotros, pero bastante vagos. ¿Cómo se ha ido en ese camino? Bueno, pues el gasto público, una parte del gasto público se ha ido a aumentar los programas sociales para los grupos que están hasta abajo. Y si bien no se conoce de situaciones brutales de corrupción como en el caso de Peña Nieto y en los otros, en los pasados, tampoco hay una situación muy clara en relación a los corruptos que todavía están vivos y a casos de corrupción en el actual gobierno. Se va disminuyendo, eso creo que se puede documentar, va disminuyendo la gran corrupción, la corrupción pequeña, la de los policías, la de los burócratas de ventanilla, y eso creo que aún hay mucho que recorrer. Pero finalmente, donde quiero centrar la atención, en algo que es bastante difícil de decir, que es un tanto intangible, pero importante. Hace años, mucho antes de llegar al gobierno, en una conversación, pero que se ve también en lo que escribió y en lo que dijo Andrés Manuel, mientras era el líder de una oposición que poco a poco iba aumentando, teniendo que pasar obstáculos, como los del 2006, donde le pusieron todos los obstáculos posibles, quizá ganó en 2006, pero la oposición al cambio era dura, es dura. Y Andrés Manuel señaló en ese entonces que en una conversación más o menos, bueno, en una conversación del tú a tú, que bien pudo haber repetido en otras ocasiones, que probablemente si llegaba al gobierno en aquel entonces, en el 2006, no iba a poder hacer grandes cambios porque los intereses creados eran muchos, muy fuertes, muy fuertes, pero que iba a intentar dar un vuelco en algo, como digo, un tanto intangible, en lograr que la parte baja de la sociedad, la parte con menos suerte, con menos ingresos, más viviendo al día, pudiera llegar a ver al gobierno como algo suyo, no como algo impuesto, que es lo natural en un país que entró al mundo moderno en el siglo XVI como colonia. Y claro que el gobierno era algo de afuera, algo impuesto, algo a lo que el grueso de los mexicanos se tenían que adaptar, a veces pudiendo resistirlo más o menos, pero nunca mucho, y el poder, el gobierno, las estructuras, las instituciones, eran algo externo a ellos. Había que ser inteligentes para resistirlo, a veces por la fuerza, pero normalmente era con esta fórmula que usaron los burócratas coloniales, pero para otro propósito, se obedece, pero no se cumple. Las órdenes, en la medida en que se pudieran burlar, se burlaban, y así la fueron llevando por siglos los mexicanos. En esta ocasión, al iniciarse el siglo XXI, se intenta, se intenta que esa parte de abajo de la sociedad vea como propio, no como impuesto al gobierno. Creo que ese es el punto medular en el que sí se ha logrado un cambio, y que se puede seguir por ese camino. No hacer que la distribución del ingreso sea notablemente más justa, que es lo que pide el siglo XXI a gritos aquí en Estados Unidos, en Europa, en muchos otros lugares, pero es dificilísimo. ¿Cómo se logra deshacer a la oligarquía mexicana o hacerla menos obvia? Me cuesta trabajo pensarlo. Doctor, tengo que hacer un corte y vuelvo con usted, ¿sí? Ándale. Estoy hablando con el doctor Lorenzo Meyer. ¿Cómo vamos a tres años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Volvemos. Siete de la mañana con veinte minutos. Volvemos. Estoy analizando con el doctor Lorenzo Meyer lo que está ocurriendo en torno al tercer año del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace tres años estábamos eligiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador con una victoria de más de veinte puntos sobre sus adversarios, sobre sus competidores. ¿Cómo está el país? Ya tenemos una visión aquí interesante, una aproximación. ¿Estamos mejor, doctor? Es decir, ¿y cuáles serían los retos del presidente? Porque estamos prácticamente, bueno, dos años y medio, tiene razón. Oficialmente, legalmente, son dos años y medio que él tiene, aunque son tres años de la victoria. ¿Estamos mejor? ¿Y hacia dónde iría el presidente, doctor? Tres años de la victoria, pero dos años y medio de ejercer el presupuesto. Sí, tiene razón. Es uno de los puntos esenciales de cualquier política. Y estamos dentro todavía de la pandemia, que esa es una variable, vaya que sí es variable, que nadie predijo. Le cayó al proyecto de, a ese proyecto puente nacional, pasar de un tipo de política y de régimen a otro. Y, ¡sas!, que cae la pandemia. Y, bueno, eso echa por tierra muchos proyectos, obliga a hacer cosas rápidas que no se tenían planeadas. Y dentro de todo, dentro de esa pandemia, que no tiene precedentes, la de 1918 a 1920, que fue la de la influenza, yo creo que no causó los mismos efectos, aunque fue brutal y mortal como esta, porque la economía no estaba tan complicada ni tan sofisticada. Era todavía una economía de subsistencia para el grueso de los mexicanos. Ahora no lo es. Entonces, sí, pegó en líneas muy vitales, importantes. En ese sentido, estamos mal. Porque el Producto Interno Bruto decreció. Porque hay desempleo que ya había y ahora aumenta. Y la oposición se regodea diciendo, hay más pobres, pues sí, sí, hay más pobres aquí y en el resto del mundo. Nada más me pregunto, pero no puedo responder, ¿qué hubiera pasado si la pandemia cae cuando estaba Peña Nieto? No, imagínese. Su capacidad de reacción, si no pudo reaccionar a lo de Ayotzinapa, menos a esto. Pero en ese sentido crudo, duro, sí, sí, estamos peor. Pero en el otro en el que yo señalaba que es la volcar la atención del gobierno, no necesariamente del régimen, porque el régimen no ha cambiado todavía mucho. Pero ya es un cambio volcar la atención del gobierno hacia las partes más necesitadas de la sociedad mexicana y darles la sensación y la idea para que en el futuro no se vuelva al pasado de que el gobierno tiene que ser suyo en buena medida, no nada más de los slims y de las clases medias y de la alta burocracia del gobierno, sino de la parte más sustantiva de eso que se llamó el antropólogo Bonfil el México profundo. Ese que es muy distinto del México que está de la mitad para arriba. En ese sentido sí ha habido un cambio y yo creo que si pasado el el referéndum sobre la renovación del poder del contrato que México tiene con Andrés Manuel Obrador y llegamos al 24 y en el 24 hay un gobierno distinto, si la oposición gana, le va a ser muy difícil volver al tipo de ejercicio del poder que había antes. En ese sentido sí ha habido cambio. En otros, muy poco, la violencia sigue, el crimen organizado está también organizado y con tantos contactos internacionales que no se le ha podido quitar del centro de la vida social mexicana. Ahí está, ahí están los asesinatos, los secuestros, el cobro de piso y la bonanza de los narcotraficantes. Va, no sé cuándo se acaba esto, no sé cuántos gobiernos, cuántos sexenios se necesiten. Hay la idea de que al final del sexenio la Guardia Nacional desplegada por primera vez en todo el territorio y con responsabilidades policíacas, pero con una estructura de disciplina y, bueno, supongo yo que de eficacia muy distinta a la de las policías del pasado, puede empezar a hacer una diferencia. Pero, ¿quién sabe? Conclusión, doctor, para cerrar entonces. Conclusión, pues que se ha hecho el esfuerzo, va a seguir por el mismo camino, ya no lo va a alterar, y cuando llegue el 22 o se le rechaza o se renueva, se revigoriza y se revigorizará en caso de que así sea el mandato justo cuando el sexenio en otras presidencias se debilitaba más, cuando ya se perdía el poder, cuando, como usted dice en el caso de Peña Nieto, simplemente le dio las llaves y ya estaba con las maletas listas para irse fuera del país. En este caso, si así lo logran el 22, no, no estarán las maletas hechas, estará el empujón, quizá el más fuerte, hacia el cambio. Pero estamos en esa posibilidad de echar para abajo la 4T el año entrante. Y, bueno, eso le da una dinámica al proceso político que no había tenido antes. De todas maneras, y para cerrar, sí hay un esfuerzo por acercar el gobierno y la idea de gobierno a sectores que antes nada más veían a la autoridad como algo que se les imponía ajeno y dedicado a extraerles recursos. Esta vez a llevarles recursos modestos, pero bueno, pues es que no hay de otra. Y el cambio de la 4T no es una revolución, solo las revoluciones pueden cambiar las cosas así, rápido y a fondo. Ahora, el resultado final de las revoluciones hasta ahorita es muy ambiguo. ¿Qué revolución qué sería? ¿Cómo podríamos conceptualizarlo? ¿Una revolución? No, digo, si no es revolución la 4T, así es paralelismo lo que pasó en la URSS. Es un reformismo, es un reformismo, es un reformismo en donde la violencia está ausente y la resistencia está muy presente. Muy bien, pues seguiremos como siempre analizando y debatiendo, doctor, y gracias, como siempre, le mando un abrazo. Un buenos días. Ándele, buen día. Doctor Lorenzo Meyer, cerramos el ciclo, bueno, el segmento del análisis a tres años del presidente. ¿Qué opina usted? ¿Cómo estamos? ¿Mejor o peor? ¿Lo negativo o lo positivo? Ahorita lo leo. Vuelvo con la historia de la semana de la sección de Buenas Noticias, cómo Carmen y su hijo Guillermo recorren plazas, puentes, casas abandonadas y las vías del tren en Hermosillo para repartir burritos y agua desde hace tres años. Nosotros, esos héroes anónimos que hay que darlos a conocer también el reporte Arizona, el vitíligo, todo sobre el vitíligo con el Hospital San José, que se quedó pendiente lo que está pasando en los parques de Hermosillo. La historia al tú por tú con los yaquis Ignacio Lagarda y Joaquín Robles Linares. Volvemos.